No poder cantar como expresarte sin palabras que me envuelvo si no estás que el tiempo pasa y todo cambia hoy lloro de soledad que los sueños que llevo en el alma de repente ya no está que la sonrisa se ha marchado mis lágrimas caerán mis lágrimas caerán al taller del maestro vengo pues él me curará me tomará entre sus brazos mi caridad sanará las herramientas del maestro mi alma el reventa la martillo y mucho fuego aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo a saber que nada merezco amar es más que un pretexto es una entrega es una entrega sin negar más que aquel sentimiento es la decisión de amar al taller del maestro al taller del maestro vengo allí allí el sol se pondrá al taller del maestro vengo el carpintero mi alma aquí está al taller del maestro al taller del maestro vengo no importa el tiempo que ahí debe estar al taller del maestro al taller del maestro el sol no apareció cuando el talento no restó y el silencio vale más que mil palabras sin sentido y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo de que sirve mi cantar para que la fama y las estrellas si el maestro aquí no está para que decirte que te amo si contigo no quiero estar al taller del maestro vengo pues él me curará me tomará entre sus brazos y cada herida sanará las herramientas del maestro mi alma lamentada martillo en manos y mucho fuego aunque me duela ayudará a conocerlo a conocerlo y a entenderlo a saber que nada merezco amar es más que un pretexto es una entrega sin negar más que aquel sentimiento es la decisión de amar al taller del maestro al taller del maestro vengo allí hay un sus vielo fuerte al taller del maestro vengo allí